Casi sin darme cuenta Siempre doy vueltas a tu alrededor De nada sirven mis intentos patéticos Descaparme de tu campo magnético y huir Con ayuda de la fuerza sé Que alguna vez lo podré hacer Sin llamar la atención colarme en tu campo Y pararte al corazón y volarlo en mil pedazos Y hacerte el mismo daño Que tú me hiciste mucho tiempo atrás En una galaxia muy lejana Te volveré a buscar mañana Te volveré en tu estructura imposible Y veré a tu corazón Saltando en mil pedazos Partido por un radio Como me hiciste mucho tiempo atrás Solo será las pedazos Flotando en el espacio Y solo serás pedazos Flotando en el espacio Solo serás pedazos Flotando en el espacio Y solo serás pedazos Flotando en el Flotando en el espacio Gracias por ver el video